Muy buenas noches mis queridos estudiantes de anatomía 2. En este vídeo vamos a hacer un análisis concerniente en relación a lo que son las imágenes que van para este parcial de lo que es anatomía 2, el segundo parcial. Vamos a empezar analizando esta imagen que es correspondiente a lo que son las estructuras que conforman la pared anterolateral del abdomen. O sea, en primer lugar debemos de analizar siempre la parte muscular. Aquí podemos visualizar como ustedes ven el músculo recto del abdomen. Recuerden que este músculo junto con el piramidal están envueltos por una serie de aponeurosis que es lo que se conoce como la vaina de los rectos. Estas aponeurosis de la vaina corresponden a la porción fibrosa de los músculos, fibrosa o aponeurótica mejor dicho, de los músculos que son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen que le pasan por delante y por detrás a los músculos y los envuelven. O sea, hay que tener pendiente siempre lo que habíamos hablado en relación a la conformación de la vaina de los rectos, tanto lo que es por encima del ombligo, o sea, el plano transumbilicar, o sea, por encima del ombligo y por debajo del ombligo. Recuerden que por encima del ombligo la conformación de la vaina de los rectos, principalmente su parte anterior, tenemos la lámina anterior del músculo oblicuo externo y una lámina del oblicuo interno mientras que por detrás tenemos la lámina posterior del oblicuo interno y la fascia transversal como tal. Entonces, muy diferente a lo que ocurre por delante, que lo que sabemos es que todas las músculos, la parte muscular, se van por delante, o sea, llámese la del oblicuo interno, del oblicuo externo y la del transverso y que solamente por detrás vamos a tener la fascia transversal como se corresponde aquí. O sea, si ustedes se fijan, esta parte de acá es más transparente. Tenemos que tener pendiente que en esta imagen, esta parte de acá es profunda a la vaina de los rectos. O sea, si ustedes se fijan, acá se hizo un corte en el músculo recto del abdomen y se está visualizando la parte posterior de esta. Debemos de tener pendiente lo que habíamos comentado, las funciones de los músculos. Por ejemplo, sabemos que los músculos oblicuo interno y oblicuo externo como tal, lo que hacen es que comprimen y sostienen las vísceras abdominales. También al mismo tiempo contribuyen a flexionar y a rotar el tronco, o sea, correspondiente a estos músculos que vemos en la parte lateral. O sea, muy pero muy importante lo que habíamos dicho del músculo recto del abdomen, que su función es flexionar el tronco y que este músculo también es importante porque funciona como músculo antilordótico a nivel de la columna vertebral lumbar. Ahora bien, siempre cuando estamos en la clase habíamos hecho una sarvedad, o sea, siempre hacíamos mucha énfasis en las estructuras que están por encima del plano umbilical, o sea, transumbilical y las que están por debajo. O sea, todo. Siempre habíamos dicho, o sea, en este parcial es muy importante conocer como esas zonas donde todo cambia. O sea, casi siempre por encima de un punto determinado, la irrigación, el drenaje venoso y la linfa se dirigirá hacia un lugar o estará dada por ciertas estructuras y por debajo de esas líneas demarcatorias que iremos explicando a lo largo del repaso. Todo lo que hemos mencionado se va hacia otro lugar. O sea, empezaremos hablando acerca de lo que es la irrigación. Por poner un ejemplo, sabemos que por encima del plano transurbical la irrigación está dada principalmente por una arteria que venía acá por toda la parte interna del esternón y que cuando llegaba al espacio costosifoideo se dividía en sus dos ramas terminales, una que era la musculofrénica que discurría por todo el borde interno del reborde costal y una que se dirigía al interior de la vaina de los rectos que era la arteria epigástrica inferior. Sabemos que la arteria epigástrica inferior por lo tal irrigará al músculo recto del abdomen y la parte profunda debajo de éste, o sea, también correspondiente a esta región correspondiendo hasta lo que es la parte por encima del ombligo. También tendremos que por acá vendrán las arterias intercostales posteriores de la 10 a la onceava, también correspondiendo la subcostal, eso es por encima, mientras que por debajo nosotros teníamos la arteria ilíaca externa que más o menos iría por acá que cuando pasa el borde inferior del ligamento inguinal sabemos que se va a convertir en arteria femoral. Sabemos que de la ilíaca externa salía la arteria epigástrica inferior, verdad, que iba a irrigar tanto la parte superficial y profunda por debajo del ombligo acompañada de la circunfleja ilíaca profunda. También tenemos que de la arteria femoral que ya estaría más o menos en este espacio acá, saldría la arteria circunfleja ilíaca superficial y la arteria epigástrica superficial, como aquí tenemos. O sea, la irrigación es fácil en ese sentido, pero siempre tenga pendiente por encima del ombligo y por debajo del ombligo. En este sentido el drenaje venoso es satélite, lo habíamos dicho, pero hacíamos la salvedad de que aquí a nivel de la pared anterolateral del abdomen teníamos ciertas comunicaciones, como eran las comunicaciones cava-cava, que eran venas que comunicaban la vena cava superior, que por ponerla acá estaría ahí, con la vena cava inferior, que se ponían de manifiesto y eran importantes en caso de que un paciente tuviera algún tipo de obstrucción en una de la vena cava, como por ejemplo el caso de la síndrome de la vena cava superior. O sea, una comunicación que era cava-cava, que habíamos mencionado, era la que ocurría entre la vena epigástrica superior, que iba a desembocar en la vena subclavia, y la epigástrica inferior, que desembocaba. Acá, o sea, aquí se comunicaban a nivel del ombligo la epigástrica superior, la vena, y la epigástrica inferior, y esta era una comunicación cava-cava. La segunda comunicación cava-cava era la de la vena torácica lateral, que iba por toda la parte lateral del tórax y llegaba hasta la parte del abdomen, y la vena epigástrica superficial, que entre ellas dos se formaba, se forma la vena tóraco-epigástrica, que habíamos mencionado en la clase. Ahora, otra cosa que era importante era que aquí, en la pared anterior lateral del abdomen, nosotros tenemos la primera comunicación portosistémica, como habíamos dicho, que era entre las venas que se anastomosaban a nivel del ombligo, y una que iba por dentro de la pared, que era la vena para umbilicar, que en la tarde de hoy estuvimos visualizando, que iba en el ligamento redondo del hígado. O sea, que comunicaba con la vena porta, esta vena, que por eso los pacientes que estaban en estadios tempranos, de cirrosis tempranos, no, en estadios tardíos, perdón, de cirrosis hepática, te hacían el signo de la cabeza de medusa, que es que en este signo, alrededor del ombligo, se visualizaban como las venas estaban dilatadas, o sea, porque ya en este caso, la sangre que iba a la vena porta, se devuelve por las venas umbilicales, que esta es una de las comunicaciones, para dirigirse al sistema de la vena cava. Ahora, para culminar con esta parte de esta imagen, o sea, lo que habíamos dicho, la parte de la linfa. Recuerden que acá la linfa, en la pared anterior lateral del abdomen, se divide en dos partes, o sea, en una que está por encima del plano transumbilical, y en una que está por debajo del plano transumbilical. Al mismo tiempo, también tenemos que decir la parte de la superficial y profunda, por ejemplo, por encima del plano transumbilical, la linfa se iba principalmente a los nódulos linfáticos axilares, que se localizaban a este nivel, y una pequeña parte a los nódulos paraesternales, que estaban acá, o sea, por encima del ombligo, la linfa se dirige hacia este lugar, y hacia este lugar, mientras que por debajo, o sea, es la linfa superficial, mientras que por debajo, la linfa se dirige hacia los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Entonces, me parece que eso es como lo más relevante, lo que deben de puntualizar, o sea, siempre recuerden, a la hora de estudiar, deben de coger su imagen, desglosarla. Les aconsejo que en la parte lateral de sus imágenes pueden ir haciendo anotaciones de lo que vamos diciendo, y de lo que hemos dicho a lo largo de la clase, o de alguna cosa que yo no haya mencionado, que ustedes consideren que sea relevante. Muy bien, entonces, ahora pasemos a nuestra segunda imagen, nuestra segunda imagen que vamos a analizar en la noche de hoy. Esta imagen es fácil porque corresponde a una imagen de lo que es la región inguinal, o la ingle, como habíamos dicho. O sea, en esta primera imagen, nosotros podemos visualizar lo que es el anillo inguinal superficial, podemos visualizar la pared anterior del conducto inguinal, podemos visualizar la estructura que pasa por el cordón inguinal, o sea, por el conducto inguinal, en el hombre, que como vemos acá, esta corresponde a una imagen de un hombre, por la parte de los miembros, podemos visualizar el escroto acá, ¿verdad? Entonces, del cordón inguinal, por poner una estructura a la que vamos a analizar, hay que saber, número uno, ustedes saben lo que hemos dicho, las capas, por poner la primera parte, sabemos que la fascia espermática externa deriva del músculo oblicuo externo, fascia cremastérica, que es la segunda capa a nivel de profundidad, deriva del oblicuo interno, que es fascia cremastérica hacia el escroto, ya se va a continuar con lo que es el músculo cremaste, que recuerden que es importante para elevar el testículo cuando hace frío, para que el testículo se aproxime al cuerpo y se aproxime a la temperatura corporal, y la fascia interna, que es la espermática interna. Ahora bien, nosotros de eso tenemos que saber las estructuras que están en el interior. Ahora, para nosotros entender cuáles son las estructuras que están en el interior del condón espermático, ya tenemos que remontarnos un poco a la embriología. Recuerden que el testículo como tal se desarrolla en el retroperitoneo, en la parte posterior de la cavidad abdominal, y que éste va a descender a través de la pared, que cuando él va descendiendo, él se va llevando varias estructuras consigo, entre ellas las membranas que ya mencionamos, que son las fascias espermáticas, que son continuación de los músculos que están en la pared. Ahora, como es el testículo que va descendiendo, evidentemente el testículo va a descender con todas sus estructuras. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, si un testículo tiene arteria testicular, que va a descender con él, por lo tal, esa arteria quedará en el interior del cordón espermático, vamos a tener la arteria del conducto deferente, que es una arteria que se origina de la arteria vesical inferior. Por lo tal, si hay una arteria del conducto deferente, quiere decir que es que por ahí pasa una estructura que se llama el conducto deferente, que es un tubo que lo que hace es que transporta los espermatozoides desde acá, desde el testículo, y los sube para que cuando es el momento de eyacular, o sea, ese tubo más o menos hace un recorrido parecido al que yo le hice acá, para que los espermatozoides salgan. O sea, los espermatozoides tienen como una serie de tuberías para ello, y una de esas tuberías es el conducto deferente. También vamos a tener el plexo venoso pampiniforme, o sea, si tenemos una arteria testicular, nosotros vamos a tener una vena testicular, pero esta vena se origina de una serie de venas que se localizan en el interior del cordón espermático, que se llama plexo venoso pampiniforme. Estas venas van a formar, o sea, son unas venas de 8 a 12 venas que van a converger para formar la vena testicular, la cual va a desembocar en la vena cava inferior, en el lado derecho, y en la vena renal izquierda, en el lado izquierdo. Ahora vamos a tener también fibras nerviosas simpáticas, vamos a tener el ramo genital del nervio genito femoral, vamos a tener vasos linfáticos, por lo que obviamente si el testículo baja por ahí, va a tener sus vasos linfáticos que van a recoger su linfa, y vamos a tener el vestigio del proceso vaginal. O sea, es fácil, o sea, del cordón espermático como tal, lo que hemos puntualizado una y otra vez, de donde derivan las membranas que lo conforman y el contenido, o sea, lo que está en el interior del cordón espermático. Ahora, ¿qué es importante? O sea, en resumen, nosotros hemos preguntado una y otra vez los límites del conducto, es por una razón simple, o sea, la patología más común de la región inguinal, o sea, de la ingle, son las hernias inguinales, de hecho, las hernias inguinales son las hernias más frecuentes de la pared abdominal, o sea, de todas las hernias que hay en la pared anterolateral del abdomen, las más frecuentes son las hernias inguinales. Entonces, como son muy frecuentes, hay que conocer las hernias y hay que conocer muy pero muy bien la anatomía de la región inguinal. Entonces, empecemos en ese sentido. Aquí tenemos, como yo le había dicho, lo que es el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal superficial está formado por lo que son los llamados pilares. Aquí tenemos el pilar lateral que se inserta en el tubérculo del pubis y vamos a tener un pilar que es mediar que se va a insertar en la cresta del pubis. Estos dos pilares están comunicados por unas fibras que son fibras intercrurales, o sea, por este anillo es que pasa el cordón espermático. Vamos a tener un anillo que es profundo pero que no se visualiza en esta parte porque está en la parte interna, o sea, de la pared anterolateral del abdomen que se localiza en el interior de la fase transversal. Hemos dicho, vamos a revisar rápidamente los límites. Rápidamente la pared anterior está formada por lo que hemos dicho que es el oblicuo externo del abdomen a lo largo de todo el conducto, o sea, de toda su pared anterior y que este generalmente está reforzado hacia su parte lateral por fibras del oblicuo externo, o sea, más o menos en esta parte. Si hay una pared anterior, hay una pared posterior que está formada por lo que es la fascia transversal que está reforzada por lo que es la os inguinar o tendón conjunto. Tendremos un techo que está formado, o sea, este ya el techo es un poco más complejo por así decirlo porque lateralmente tiene un límite, medialmente tiene otro. Por ejemplo, lateralmente nosotros vamos a tener lo que es la fascia transversal. En el tercio medio del conducto vamos a tener la arcada múscula aponeurótica del oblicuo interno y del transverso y ya hacia lo que es la porción medial vamos a tener fibras del pilar medial que estarán reforzando este techo. Si hay un techo, hay un suelo y el suelo de lateral a medial, nosotros vamos a tener una estructura número uno aquí que es el tracto hiliopúbico. Vamos a tener en el tercio medio el ligamento inguinar y medialmente el ligamento lacunar que es una extensión del mismo ligamento inguinar. Ahora una vez que uno conoce estas estructuras hay que conocer la patología que es la hernia inguinar directa y la hernia inguinar indirecta. O sea, número uno es siempre cuando uno habla de una enfermedad uno debe tener un perfil epidemiológico en su mente. O sea, cuando me refiero a un perfil epidemiológico es como el paciente que usted espera encontrar con esa enfermedad. O sea, el paciente que usted espera encontrar con esa enfermedad sería en este caso, si vamos a empezar a hablar de una, vamos a decir las hernias inguinales indirectas. O sea, de hecho las hernias inguinales indirectas ya ustedes saben que son las más frecuentes, son más frecuentes en niños porque son de carácter congénito. O sea, las hernias inguinales indirectas ocurren por lo que es una persistencia del proceso peritoneo vaginal. Persiste y el canar profundo, el anillo profundo queda permeable por lo cual pueden atravesar estructuras desde el interior de la cavidad abdominal y pueden protruir desde el anillo profundo hasta el anillo superficial y estas estructuras llegar a lo que es al escroto o bolsa hasta aumentar su tamaño de forma considerable. Generalmente las hernias inguinales indirectas van acompañadas de lo que es un hidrocele. Llegan al testículo, como le había dicho. O sea, esas son las características que hay que tener desde el punto de vista epidemiológico. Estas hernias generalmente son laterales a los vasos epigástricos. Es un dato que hay que tener. O sea, recuerden que habíamos hablado de ella. Los vasos epigástricos inferiores quedarían más o menos en este espacio por acá son laterales porque el anillo inguinal profundo están por acá, lateral. Entonces cuando las estructuras protruyen lo hacen por fuera de los vasos epigástricos inferiores. Entonces es muy diferente a lo que son las hernias inguinales indirectas. Número uno, si nosotros tenemos el anillo inguinal profundo y acá al superficial. Las hernias inguinales directas generalmente protruyen por la pared posterior del canario inguinal por un triángulo que se localiza a su cara posterior que se llama triángulo inguinal. O sea, estas hernias entran por la pared posterior y generalmente salen hacia la pared posterior, hacia la pared por anillo superficial. Llegan hasta acá, lo que generalmente se caracteriza por producir como una especie de aburtamiento en esta región. O sea, eso es un dato de eso. Aparte de esto, el perfil epidemiológico van a ser pacientes que tengan aproximadamente más de 40 años debido a que estas son unas hernias que son adquiridas, ustedes saben, porque el paciente hizo alguna fuerza. Al realizar esta fuerza puede producirse lo que es una distensión excesiva del anillo inguinal superficial o aparte de eso, una debilidad de la poneurosis. Los varones por la parte de que realizan fuerza tienen que saber que esta es menos frecuente, la directa. Generalmente, como habíamos dicho que los vasos epigástricos estarían acá, el triángulo inguinal coincide por acá. Quiere decir que las hernias inguinales directas se van por dentro de los vasos epigástricos, o sea, son mediales, mientras que las indirectas son laterales a los vasos, las directas son mediales a los vasos epigástricos. O sea, lo que hemos dicho, lo que hemos puntualizado siempre, o sea, tener una percepción de las diferencias de una hernia inguinal directa y de una hernia inguinal indirecta. Creo que en relación a esa imagen, eso es lo más relevante. Como quiera, siempre les digo, hagan anotes en los bols laterales de sus imágenes, háganse preguntas unos con otros, estudien mucho en ese sentido, lo que quiero decirles. Bueno, entonces continuemos con esta imagen. Si nosotros comenzamos a analizar las estructuras que visualizamos en esta imagen, empezando de superior e inferior, vamos a ver que tenemos varias estructuras que se localizan en lo que es el lecho gástrico, como es el vaso, tenemos la arteria esplénica, recuerden que habíamos dicho que desde el punto de vista médico podríamos considerar la esplénica como la estructura más importante que está en el lecho gástrico debido a que esa es la que te pudiera matar. Ustedes vieron el grosor de esta arteria en el cadáver. Vamos a tener lo que es el páncreas de las estructuras que visualizamos, que está en el lecho gástrico y las demás no se visualizan ahí, pero es para que se vayan haciendo una idea. O sea, si podemos empezar a analizar el vaso, o sea, del vaso, ¿qué tenemos para decir? O sea, hemos hablado una y otra vez que el vaso es intraperitoneal. Aquí hasta se visualiza la imagen. Si ustedes se ven ahí como un pequeño relieve que se ve acá, que ya en el hilio del vaso es que no hay peritoneo, pero eso es para permitir la entrada del pedículo, o sea, la arteria esplénica, que es la mayor rama del tronco celíaco, que irriga de forma directa al vaso. Sabemos que el vaso es la estructura más friable de la cavidad abdominal, o sea, la que más se lesiona. Habíamos mencionado del vaso, ¿qué más hay que decir? Y recuerden que no se pueden olvidar de las relaciones, o sea, la relación anterior del vaso tendríamos que es el estómago. Aquí se visualiza en esta pequeña imagen. Inferiormente vamos a tener la flexura esplénica, o sea, cuando el colon transverso pasa por acá y ya se va a continuar como colon descendente a ese nivel. Él se relaciona con el vaso en este espacio, que eso es lo que se conoce como la flexura cólica izquierda o la flexura esplénica, y medialmente el riñón y la glándula suprarrenal izquierda. Ahora, ¿qué más hay que decir? O sea, recuerden que la linfa del vaso se dirige principalmente hacia unos nódulos que están acá, a lo largo de la arteria esplénica, que se van a llamar nódulos linfáticos pancreatoesplénicos. O sea, ¿verdad? Tiene sentido. También importante saber que del vaso sale la vena que va a drenar el vaso, que es la llamada vena porta, o sea, que esta vena porta posterior al cuello del páncreas recibe la desembocadura de la vena mesentérica superior y va a formar esta vena que nosotros vemos acá en la parte posterior de estas estructuras, que es la vena porta, que es la que aporta el 70-75% de la irrigación del hígado como tal, porque recuerden todos los nutrientes que se absorben en el tubo digestivo, van a drenar directamente en la vena porta. Ahora, del vaso, eso es como lo más importante, que es lo más relevante que podemos decir. Si así nosotros seguimos analizando esta misma imagen, tenemos acá lo que es el páncreas. Recuerden que el páncreas es una estructura que es retroperitoneal, exceptuando la cola del páncreas, esta parte de acá que está totalmente envuelta por peritoneo. Vamos a ver una imagen donde se visualiza bien eso más adelante. Recuerden que el páncreas es una glándula que es mixta, mixta porque tiene una parte tanto exocrina, que es lo que produce el jugo pancreático, vía sus conductos principales, como el conducto pancreático principal y el pancreático asesorio, y tiene una parte que es endocrina, que produce la insulina, cuya función es regular los niveles de glucosa en sangre, ya eso ustedes lo saben, o sea, la insulina se secreta cuando aumenta los niveles de glucosa y su función es disminuir los niveles. También tenemos que como parte de su función endocrina está secretar glucagón, que es una hormona antagonista de la insulina y la somastotatina. O sea, del páncreas, ¿qué podemos decir del páncreas? O sea, si ustedes se fijan, el páncreas es una víscera que es una glándula que es bastante grande, por así decirlo, ¿verdad? Como ustedes se fijan, es mixta, es retroperitoneal, exceptuando la cola, posee una irrigación diversa porque la irrigación del páncreas, tanto a nivel del cuerpo como de la cola, está dada principalmente por ramas de la arteria esplénica, mientras que la cabeza estará dada por arterias que vienen una de la mesentérica superior, que es la pancreato duodenal inferior, y una que viene de una rama de la del tronco celíaco, que es la gastrudodenal, que da la pancreato duodenal superior. El drenaje venoso será satélite hacia estas arterias. Tenemos que el páncreas tiene numerosas relaciones. Dentro de ellas, una de las más importantes es la que se localiza en la cara posterior de la cabeza, o sea, que tenemos número uno, el conducto colédoco, o sea, que pasa por detrás y se incrusta en una parte del páncreas, donde tiene una correlación importante eso, debido a que muchas veces la primera manifestación de un tumor de la cabeza del páncreas es obstrucción del colédoco. Esta obstrucción conlleva a que se acumule la bilis en la vesícula y que se extravasen. Ahora, del páncreas, por así decirlo, por ahora, eso es como lo más relevante. Tienen que revisarse la parte bien de la linfa, del drenaje venoso, la influencia del simpático y del parasimpático, o sea, lo que hemos ido tocando a lo largo de la clase, ¿verdad? Ahora, si nosotros proseguimos y vemos esta estructura que vemos acá, que es el duodeno, o sea, sabemos que el duodeno es la primera porción del intestino delgado, que el duodeno tiene cuatro partes, tiene una porción superior, que vemos acá, tiene una porción que es descendente o segunda porción, tiene una porción horizontal, tercera porción y hay una porción que es la porción ascendente, que la visualizamos acá, que ya se va a continuar con lo que es el yeyuno a este nivel, o sea, a nivel lo que es el ángulo duodeno yeyunar. Tenemos que el duodeno es una estructura parcialmente retroperitoneal, porque sabemos que la única parte que es intraperitoneal del duodeno son los primeros dos centímetros de la primera porción, o sea, la primera porción mide aproximadamente cinco centímetros y de estos cinco centímetros, los primeros dos centímetros de ella están totalmente envueltos por peritoneo, tanto en su cara anterior como en su cara posterior. Ahora, del duodeno, aquí es una parte importante, o sea, en el duodeno hay algo fundamental y es que si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las generalidades del tubo digestivo, hablábamos de los orígenes embriológicos de esta, de cada parte del tubo digestivo. Sabemos que el intestino anterior llega específicamente hasta la segunda porción del duodeno y eso tiene una importancia fundamental en el sentido que por encima de la segunda porción el drenaje venoso, la linfa, la irrigación, provendrán de lugares diferentes a por debajo, porque ya por debajo del tercio medio de la segunda porción ya eso pertenece a lo que es intestino medio. Y habíamos dicho que las estructuras que derivaban del intestino anterior, o sea, de aquí en adelante, eran irrigadas por ramas del tronco celíaco. O sea, los troncos arteriales tienen territorios funcionales de irrigación que son importantes para ustedes conocerlos, o sea, desde el punto de vista médico, porque en la práctica clínica ocurren con mucha frecuencia obstrucciones de arterias del intestino, tanto como pudiera ser el tronco celíaco, pero con mayor frecuencia ocurren de acá, de esta que se ve aquí que es la mesentérica superior, o sea, de ahí que existen lo que son las trombosis mesentéricas o también tenemos el síndrome de la arteria mesentérica superior que vamos a ir tocando a lo largo del repaso, pero como les digo, es muy pero muy importante conocer los territorios funcionales. O sea, aquí nosotros tenemos el tronco celíaco. De forma global nosotros podemos generalizar que el tronco celíaco riga estómago, páncreas, vaso y riga hígado, vesícula biliar, como ustedes se fijan acá. O sea, eso es como una generalización, por lo tal podemos decir que esas estructuras derivan del intestino anterior, después del estómago también incluyendo primera porción del duodeno y la porción superior de la segunda porción. O sea, esto es importante que sepan eso. Por lo tal, el duodeno en su porción superior, o sea, por encima de la división embriológica, estará irrigada por ramas del tronco celíaco. Ahora, como tal, revisemos de un prontito. Vemos que el tronco celíaco tiene su mayor rama, que es la arteria esplénica, que discurre por el borde superior del cuerpo del páncreas. Tenemos la arteria gástrica izquierda, que es la arteria más pequeña que da este tronco, que va a discurrir por la curvatura menor del estómago. La vamos a ver en breve. Vamos a tener la arteria hepática común, que se va a dividir en su arteria gastroduodenal, que pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Esto es importante porque una úlcera en la cara posterior de la primera porción del duodeno, te puede lesionar la arteria gastroduodenal. Deben de tener eso bastante, pero bastante pendiente y claro. Aparte de eso, tenemos que acá de la arteria hepática común, sale la arteria hepática propia, que se va a encontrar en el interior del ligamento hepatoduodenal, en lo que estará, lo que es la triada portar, que está formada por estructuras como son la arteria hepática propia, que es la estructura más anteromedial, el conducto colédoco, que es la estructura más anterolateral y la vena aporta, que es la estructura más posterior de las que están ahí. O sea, conocer eso es importante porque en ocasiones durante la cirugía hepática se realizan procedimientos como son la maniobra de Pringle, donde se introduce un dedo por detrás del ligamento hepatoduodenal y se comprime la triada portar, así disminuyendo el flujo sanguíneo y el sangrado mientras se está operando. Ahora, del duodeno realmente es muy importante, no dejen de revisarse las relaciones de cada porción del duodeno, habíamos dicho. También acá a nivel de la cuarta porción, nosotros tenemos el ligamento hepatododenal que habíamos mencionado, que sirve como estructura divisoria para dividir el sangrado gastrointestinal en alto y bajo. Ahora, de esta imagen realmente creo que, ah no, todavía, me falta aprovechar para que mencionemos de la vesícula, ya que estamos acá. Recuerden que habíamos dicho que la vesícula es una estructura que sirve como reservorio de bilis, cuya función es almacenar la bilis, ¿verdad? La bilis se produce en el hígado como el resultado final de la degradación de la porfirina, o sea, de la protoporfirina 9, que ya ustedes saben que se convierte en bilis verdina, de ahí a bilirrubina. La bilirrubina llega al hígado para conjugarse y ser eliminada vía este conducto, o sea, de aquí que en el hígado hay un conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, esos conductos se forman de otra serie de conductillos que ya hemos revisado y van a formar el conducto hepático común. El conducto hepático común se continúa, o sea, se une con uno que viene de la vesícula que es el conducto cístico y forman el conducto colédoco que tiene una parte que está por encima del duodeno que es la supra duodenar, una que está por detrás que es retro duodenar, una que es intrapancreática que es la que está dentro del páncreas que habíamos dicho y una intramural porque está dentro de la pared del duodeno como tal, la cual se va a unir al conducto pancreático principal y formará la ampolla hepatopancreática que desemboca en la papila duodenar mayor. Ahora, esta vesícula, recuerden que tiene, o sea, la vesícula tiene irrigación, una arteria que es la arteria cística, que es rama, o sea, la arteria hepática, perdón, o la arteria hepática propia cuando llega acá se va a dividir en arteria hepática izquierda y en arteria hepática derecha. De la hepática derecha sale una arteria que es la arteria cística, que va a ser la arteria que va a irrigar la vesícula biliar. Es muy importante que sepan algo de la vesícula que en torno a su inervación visceral está dada por la rama del nervio frénico derecho, lo que explica que los pacientes que tienen colesistitis o coledocolitiasis den un dolor referido al hombro derecho. Bueno, ahora sí creo que en relación a esa imagen por ahora la podemos dejar así. Vamos a pasar a la siguiente imagen que es esta. Ahora, si continuamos con esta imagen de lo que es el estómago, o sea, recuerden que el estómago tiene partes, que tiene su curvatura mayor, en la cual van a discurrir la arteria gastro-mental izquierda, que es una arteria que es rama de la arteria esplénica. Vamos a tener la arteria gastro-mental derecha, que es rama de la gastro-duodenar, que es rama de la hepática común. Estas dos arterias se van a anastomosar a nivel de la curvatura mayor. Vamos a tener que la curvatura menor, vamos a tener la gástrica izquierda, que habíamos dicho que es la rama más pequeña del tronco celíaco. Vamos a tener la arteria gástrica derecha, que es rama de la hepática propia. O sea, las arterias gástricas, tanto la derecha como la izquierda, se anastomosan a nivel de la curvatura menor del estómago. Vamos a tener que el fondus del estómago está irrigado por ramas de la arteria esplénica, como tal, que vienen acá para irrigarlo. Y por detrás, el cuerpo del estómago está irrigada por ramas de la esplénica también, que son las arterias gástricas posteriores. O sea, de esa forma tenemos la irrigación del estómago. También el drenaje venoso sería satélite. Importante que acá, a nivel del esófago, nosotros vamos a tener la segunda comunicación portosistémica, que sería la vena gástrica izquierda, pero que ella, en vez de desembocar, o sea, ella desembocaría de forma, acá en lo que es, vamos a decir, este es el esófago, acá la vena gástrica izquierda desembocaría en lo que es la vena porta, y la vena gástrica izquierda da las esofágicas inferiores, que se van a comunicar con las esofágicas que están acá en el tórax, que desembocan en la ácido. Y aquí tendríamos nuestra segunda comunicación portosistémica. De esta forma, un paciente que tuviese algún tipo de patología hepática, pudiese manifestar dilataciones de estas varices, de estas venas, formando lo que son las llamadas varices esofágicas. Importante saber, la principal causa de muerte en pacientes con cirrosis hepática son las varices esofágicas. Ese es un dato a tener en cuenta. Déjame ver qué más. Vamos a hacer un resumen, dentro de un ratito, en torno a lo que es la inervación del tubo digestivo completo, porque no la vamos a tocar ahora por partes, sino que vamos a decir de forma global los efectos, tanto del simpático como del parasimpático en el tubo digestivo de forma completa. Y también algo que es importante conocer, la inervación visceral de cada parte del tubo digestivo, quién la da, a qué nivel y hasta dónde. Pero en torno a la parte del estómago, hemos tocado lo más importante por ahora, la irrigación, deben de saber las estructuras del lecho gástrico, el estómago es intraperitoneal como tal, se va a continuar con el duodeno, el estómago deriva del intestino anterior. Por ahora me parece que está todo bien en relación a esta imagen. Ahora, si nosotros cogemos esta imagen que se ve acá, evidentemente se visualiza algo que son lo que es lo de las arterias. O sea, hay algo que me interesa. Vamos a definirlo desde ya. Los territorios de cada arteria y las ramas que dan esa arteria. O sea, cuando me refiero al territorio de irrigación, al territorio funcional, al territorio que irriga, si tomamos esta arteria que es la mesentérica superior, sabemos que la mesentérica superior sale, es una rama visceral impar de la aorta que sale a nivel de la vértebra L1. O sea, la arteria mesentérica superior que es esta, sale a nivel de la vértebra L1, ella va a ir dando numerosas ramas. Dentro de ella, primero sabemos que ella da la pancreato duodenar inferior, que va a irrigar segunda porción del duodeno por debajo, o sea, la porción inferior de la segunda porción, tercera porción del duodeno, cuarta porción, la mesentérica superior irriga el yeyuno, irriga el ilión, irriga el ciego, irriga el apéndice, irriga el colon ascendente, irriga el colon transverso hasta el tercio distal. O sea, lo que quiere decir que ese es el territorio que irriga la arteria mesentérica superior y al mismo tiempo podemos deducir que esas son las estructuras que derivan de lo que es el intestino medio. Ahora, una vez que uno tiene el territorio, ustedes pueden hacer una tablita con eso, dicen tal cosa, la arteria mesentérica superior irriga todo lo que dijimos numerando. Luego al lado le dicen, bueno, tal parte del tubo digestivo es irrigada por tales arterias. Por ejemplo, el yeyuno e ilión es irrigado por las arterias yeyunales e iliares que van saliendo de la mesentérica superior. Ya acá lo que es el ciego y el apéndice va a ser irrigada por la rama terminal de la mesentérica superior que es la arteria iliocólica. De la iliocólica sale la arteria apendicular que va a irrigar al apéndice. Sabemos que ya el colon ascendente estará irrigada por lo que es la arteria cólica derecha y que ya el colon transverso estará irrigado por esa arteria que se ve ahí que es la cólica media. O sea, de esa forma ya tenemos como un territorio definido y hemos asociado arterias a cada porción del tubo digestivo. Importante eso, sí, yo les mencioné que las trombosis de la arteria mesentérica superior eran muy pero muy frecuentes. Inclusive, en ocasiones no solamente no se trombosan sino que se obstruyen de forma parcial y eso hace que disminuya el flujo sanguíneo en cierta parte del intestino. Y así como el corazón, si se obstruían las coronarias de forma parcial, daba angina cardíaca, angina de pecho en el estómago puede dar también, o sea, en el territorio de la mesentérica superior, anginas intestinales que generalmente afectan al yeyuno y al ilion. O sea, por lo tal, si se obstruye la mesentérica superior, cualquier parte de estas estructuras que hemos mencionado van a sufrir isquemia. Tengan eso pendiente. Ahora, ¿qué más? Si ya sabemos que la mesentérica superior llega hasta ese nivel, podemos deducir que el segmento que falta será irrigado por otra arteria. Ahora, ¿qué otra arteria es esta? Esta es la arteria. Esa pequeñita que se ve ahí es la mesentérica inferior que sale anterior a la vértebra L3. La mesentérica inferior da la arteria cólica izquierda, da arterias sigmoideas que van a irrigar el sigmoideo y da su rama terminal, o sea, de la mesentérica inferior que es la arteria rectal superior. O sea, de esa forma hemos dicho territorio que irriga la mesentérica superior hasta donde llega, hemos dicho sus ramas colaterales y sus ramas terminales. Son importantes esos detalles. Y hasta donde llega, o hasta por encima de la línea dentada, que ya eso corresponde a lo que es el conducto anal. O sea, por encima de la línea dentada, hasta ahí es que llega el intestino posterior, porque por debajo de la línea dentada ya eso deriva de lo que es el protodeo, que a su vez es el todermo superficial. O sea, si ustedes se fijan, de esa forma pueden tener una muy buena idea de los territorios y la irrigación. O sea, ya saben que hay que saber de estas estructuras del colon, ya en torno a diferencias anatómicas del intestino delgado y del intestino grueso. La primera es el grosor, ya lo habíamos dicho. Solamente lo menciono. El intestino grueso tiene austras, como ustedes se fijan. Tiene tenias, que son bandas longitudinales, de músculo liso, tienen apéndices o mentales, ¿verdad? Como tal, realmente está fácil ese sentido. Tienen que saber lo que les dije. Irrigación y drenaje venoso. Ahora, el apéndice, o sea, acá ciego y apéndice intraperitoniales, colon ascendente, parcialmente retroperitonial, colon transverso intra, colon descendente, parcialmente retro, ya el sigmoidio intra. O sea, miren el jueguito. Intra, parcialmente retro. Intra, parcialmente retro. Intra otra vez. O sea, es fácil esa parte de eso. El colon como tal se especializa, ya ustedes saben, en la absorción de agua y también en la solidificación de las heces. ¿Qué más podemos decir del colon? Bueno, me parece que está bien en relación a esa imagen. Bueno, ahora ya para culminar, vamos a hablar de lo que es el recto. Recuerden que el recto inicia a nivel de la vértebra S3 como continuación del sigmoidio. El recto es una estructura que se especializa en la absorción de nutrientes, de nutrientes no, perdón, en la... Se especializa en almacenar las heces para su posterior eliminación hasta que llega a un punto que se distiende lo suficiente y se expulsa. Del recto es importante comprender las relaciones, tanto en hombre como en mujer, porque uno desde el punto de vista clínico, uno realiza mucho lo que son los llamados tactos rectales. Por ejemplo, en el hombre es importante saber que la relación anterior es la próstata, en la mujer es la vagina. Posteriormente sabemos que sería el sacro, o sea, parte ósea como tal, sacroicosis. En esta imagen nosotros visualizamos lo que es la línea dentada que habíamos puntualizado. Aquí es donde termina el intestino posterior. Importante saber que por encima de esa línea dentada, el drenaje venoso va a la porta, el drenaje venoso va por debajo a la vena cava inferior. La inervación sensitiva por encima de la línea es inervación visceral por debajo de la línea. Sabemos que es inervación de tipo somática, dada ya por el nervio pudendo. La irrigación por encima viene de la rectal superior, que es la rama terminal de la mesentérica inferior. Por debajo viene la rectal inferior y acá a este nivel la rectal media. La inferior va a la vena cava inferior y la rectal... bueno, la media va a la cava inferior y la inferior va a la pudenda interna que a su vez va a la ilíaca igual a la cava. O sea, las dos van directamente a la cava como tal. Recuerden la parte de los esfínteres. Tenemos el esfínter anal externo que es voluntario, inervado por el nervio rectal inferior, ramo del nervio pudendo, a su vez una rama de S4 específicamente. Ya el interno está inervado por el plexo hipogástrico y es involuntario. En esta imagen nosotros visualizamos ya lo que es el yeyuno y el ilion, lo que habíamos mencionado. Recuerden que el yeyuno e ilion, ya la parte del tubo digestivo especializada en la absorción de nutrientes, es intraperitoneal, lo que habíamos dicho ya, y ligado por las yeyunales e iliares, rama de la mesentérica superior. La linfa va a los nódulos linfáticos justa intestinales que mencionamos en clase, que luego se van a dirigir a los mesentéricos superiores, que a su vez se van a dirigir a los nódulos linfáticos centrales. Recuerden que la linfa de acá absorbe la grasa, que en el intestino delgado, o sea, la grasa es la excepción a la regla en relación a los nutrientes, porque la grasa es el único nutriente que en vez de ir al hígado se va directamente a la circulación venosa, vía primero el sistema linfático, o sea, de los justiintestinales a los mesentéricos superiores, de ahí a los centrales, de luego al conducto torácico. Y ese sería el recorrido de la grasa. Como tal, aquí tenemos ya otra parte que hemos mencionado posteriormente. Déjame ver, eso es lo más relevante de acá. Ya para puntualizar en estas estructuras, recuerden lo que habíamos dicho del hígado, que teníamos una línea sagitar, que es izquierda, que está formado por lo que es el ligamento redondo del hígado, que es una estructura que es vestigio de lo que es la vena umbilical y también esta línea formada por el conducto venoso, que era una estructura que en vida embrionaria la sangre iba por la vena umbilical, de ahí se iba al ligamento venoso y del ligamento venoso la sangre iba a la vena cava inferior. Tenemos otra línea que es la sutura, la línea sagitar que es pero derecha en este caso, una línea que va desde el fondo de la vesícula hasta la vena cava inferior y vamos a tener las estructuras que entran al hígado hepático, o sea, el pedículo que quedaría en el medio y esto da una división de lo que es como si fuera una H. Teniendo que hay un lóbulo que es izquierdo, que es más pequeño, vamos a tener un lóbulo que es derecho, vamos a tener dos lóbulos accesorios, uno que es anterior que es este, que es el lóbulo cuadrado del hígado y uno que es posterior que es el lóbulo caudado. O sea, recuerden estos detalles, anterior cuadrado, posterior caudado. Ahora, esta cara que vemos acá es la cara visceral del hígado, o sea, como ustedes notarán en la cara visceral, hay diferentes estructuras que dejan impresiones. Estas impresiones deben de sabérselas a ustedes. Yo no voy a explicar eso por la parte de que es más y ustedes se lo sepan, las impresiones deben de sabérselas. Ahora, recuerden, el hígado tiene una irrigación que está dada por la vena porta que representa el 75% de la irrigación y una irrigación que está dada por la hepática propia que da aproximadamente un 25%, pero así como hay estructuras que irrigan el hígado, el hígado tiene sus venas que son una vena hepática que es derecha que va a desembocar en la vena cava inferior de forma directa, una vena hepática izquierda que también desemboca de forma directa en la vena cava y una vena hepática media que desemboca también de forma directa en la vena cava. O sea, una vez sabido esto, podemos seguir también diciendo, recuerden que el hígado, la linfa del hígado va principalmente a los nódulos hepáticos, nódulos linfáticos hepáticos que la del área desnuda del hígado está linfa. O sea, el hígado es intraperitoneal exceptuando en su porción póstero superior que es el área desnuda que la linfa de esta región va a los nódulos frénicos inferiores. Realmente en torno al hígado no hay más que decir. Podemos proseguir a esta imagen. Aquí tenemos lo que habíamos dicho, el vaso. Del vaso le pueden hacer cualquier pregunta de lo que hemos mencionado en torno a su irrigación, su drenaje linfático. Aquí tenemos el riñón izquierdo. Aquí tenemos la aorta abdominal. Recuerden sus ramas viscerales que habíamos mencionado. Tenemos la vena cava inferior. Lo que desemboca en ella, de lo que se ha hablado, el hígado se visualiza acá. Y ya en esta imagen, aquí tenemos la parte del páncreas que hemos mencionado, del páncreas, todo lo que hemos dicho. Irrigación, relajión, relaciones, el drenaje linfático, lo de los pancreatos esplénicos, la irrigación que es por la esplénica y también por el pancreas dodenal superior e inferior, la función del páncreas, socrina y endocrina. Realmente creo que en este sentido habríamos culminado ya este repaso. Les exhorto a que lean bien su material, estudien con sus imágenes a mano ya y les deseo todo el éxito del mundo en su examen del domingo.